¿Qué es la cultura de management? Tener procesos estandarizados y una estructura burocrática es una buena forma de lidiar con lo que ocurre. El tema es que en el mundo de hoy, que es un mundo de cambio disruptivo, de cambio acelerado, de incertidumbre, necesitamos otro tipo de habilidades. Y yo planteo que de alguna manera hay que recuperar algunas cuestiones muy básicas del ser humano que hemos dejado de lado o subestimado. Primero tenemos que aprender a cambiar y a transformarnos a partir de poder experimentar, de poder jugar. El arte de diseñar y crear futuro, como yo lo entiendo, es una capacidad eminentemente vinculada con el liderazgo y que yo asocio con dos habilidades clave. Enfrentamos un mundo hoy en día que cambia muy aceleradamente y muy disruptivamente. Los cambios nos dejan en un estado de incertidumbre. Todos los modelos y las explicaciones que tenemos no alcanzan. Y tenemos que aprender a movernos con los cambios de una manera más fluida. Y a mi juicio eso implica dos habilidades centrales, o dos dominios de habilidades centrales. Uno de ellos tiene que ver con la producción de acción. Y para nosotros, para mí, la producción de acción se relaciona eminentemente con el lenguaje, con las conversaciones. Si nos faltan acciones y nos faltan resultados, es porque nos faltan conversaciones. Y esto implica desarrollar ciertas habilidades básicas para conversar. Hay básicamente dos tipos de conversaciones que son centrales. Hay conversaciones en las cuales nos contamos cuentos acerca de lo que ocurre, cuentos acerca de nuestras posibilidades, hacemos interpretaciones. Sin darnos cuenta, tenemos creencias acerca de lo que es posible y de lo que no es posible. Y muchas veces, si no hay posibilidad de cuestionar esas creencias o esas interpretaciones, no hay posibilidades de acción. Ese es un tipo de conversaciones. Otro tipo de conversaciones son las conversaciones de acción. Las conversaciones en las que producimos concretamente la acción. Y esas conversaciones son las conversaciones en las que administramos promesas con otros. En las que cuidamos clientes, en las que coordinamos acciones. Ese es un primer tema de abordaje de habilidades del liderazgo. El segundo tema tiene que ver con algo que está subyacente. Y es que las conversaciones que soy capaz de tener, y por ende los resultados, las acciones y los resultados que soy capaz de movilizar, tienen mucha relación con los estados anímicos, con las emociones en las que estamos. Entonces, los líderes tienen que ser muy buenos para reconocer y transformar estados anímicos limitantes en ellos mismos y en sus equipos. Ahora, poder jugar y poder experimentar, hoy en día, es una gran capacidad, porque es la forma quizás más efectiva que existe de lidiar con los cambios permanentes. La capacidad de experimentar, adaptarse, explorar, jugar. Ahora, eso requiere un trato del error muy diferente al trato del error en la cultura de management actual, que es perseguirlo, estigmatizarlo, castigarlo. Necesitamos que el error sea considerado algo positivo, porque es parte del proceso de aprender y tiene que ser aceptado como tal, no como algo que hay que evitar o prohibir, sino como algo que es necesario para poder hacer los aprendizajes que tenemos que hacer. Obviamente hay errores que no tienen que ver con aprender, tienen que ver con reiterar cosas mal hechas. Pero no nos referimos a ese tipo de errores, sino al error que ocurre cuando uno experimenta algo nuevo. Y tercer punto, experimentar, jugar y estar dispuesto y en paz con cometer errores, requiere de un espacio de convivencia, de aceptación mutua, de bienestar. Nadie puede crear y experimentar y jugar con una 45 en la nuca o con la amenaza de que lo van a echar. Bueno, tiene que haber un espacio de bienestar y de aceptación mutua que hace que ese fenómeno pueda florecer. Yo le conté una historia de un ejecutivo, creo que era de Coca-Cola, que cometió un error, estaba desarrollando algo, no sé cuál era el proyecto, y cometió un error muy grave que le significó a la empresa una pérdida de un millón de dólares. Entonces el tipo estaba convencido que lo iban a echar, los compañeros convencidos que lo iban a echar, pobre tal, mirá la macana que se mandó, lo van a echar. Entonces estaba esperando que lo cite el director para echarlo. Y el director lo cita y lo felicita en la reunión. Y le dice, quiero que me digas cuáles son las cuatro cosas que aprendiste. Entonces el tipo le dice, bueno, sorprendidísimo primero, porque yo pensé que esta reunión iba a ser distinta. Le cuenta las cuatro cosas que aprendió y el director le dice, mirá, todo esto que pasó, todo esto que vos aprendiste y este dinero que gastamos, es para mí una inversión. Yo no te puedo dejar ir porque vos tenés un aprendizaje que has desarrollado que sería una gran pérdida que vos te vayas. Eso sí, si cometés de nuevo el mismo error, te echo. De alguna manera refleja, no son todos los errores iguales. Es importante en la acción poder reflexionar sobre lo que hacemos y también darnos cuenta que no cualquier error es lo mismo. Si yo estoy cometiendo errores en tareas que están perfectamente conocidas, estandarizadas, no es lo mismo que cometer errores cuando estoy explorando lo nuevo.